Un poco de nostalgia llega el folclore, el folclore romántico, del artista del recuerdo que ya no está físicamente con nosotros, pero sí en el recuerdo. Fue revelación en el Festival de Varadero en el año 1969 y del Festival de Cosquín en el año 70, uno de los primeros solistas en introducir el denominado folclore romántico, mezcla de música tradicional argentina y canciones melódicas. Bajo esta vertiente batió récords de venta en la década de los 70 con sus grabaciones. En el 77 decidió volcarse totalmente a la faz melódica. Sus discos Consagración, Qué Romántico y Me Vas a Echar de Menos, así lo demuestran. En 1982 su LP El Retorno de Carlos Torres Vila marca su vuelta al estilo de siempre y que ya no abandonaría. Aunque en la década de los 90 tuvo un parate al nivel de grabaciones, siguió actuando por todo el país. A partir del año 2000 vuelve a tener regularidad discográfica y en la década subsiguiente edita seis discos. Falleció el mediodía del viernes del 16 de julio del año 2010 en la clínica Sarmiento de la ciudad de San Miguel. Luego de una larga enfermedad sin poder presentar en vivo su último disco editado, recordamos, revivimos aquí en un poco de nostalgia al artista que físicamente ya no está entre nosotros, pero sí en el recuerdo. Hoy, Carlos, Torres, Pila y un clásico, Cuando llora mi guitarra. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, Contemplo que no vienes porque no quiere Dios. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, Llorando mi guitarra se deja oír su voz. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, Llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora, guitarra, porque eres mi voz de dolor, Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, Que si no viene mi amor, no tiene consuelo, Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, Mi quebranto, Tú que recibes en tu madero, Mi llanto, Llora conmigo si no la vieras volver. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, Que si no viene mi amor, No tiene consuelo, Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, Mi quebranto, Tú que recibes en tu madero, Mi llanto, Llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, llora conmigo si no la vieras volver. ¡Gracias!